Hola, buenos días y bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hablar sobre los líquidos que he tenido por este año y cuando inicié. El número uno es el de alquimia prohibida, ese se llama el vermitaño, ahí verán tiene un cero abajo, significa que lo uso, o lo usé mejor dicho, sin nicotina. Entonces les hablaré un poco sobre él. Alquimia prohibida es un, con una marca de quilo, tanto se le puede decir así que son nacionales e internacionales se le puede llamar la otra. Ese tiene un homenaje de 30 me parece ahí, y este de este lado da más o menos las instrucciones de uso, pero nos dice, los ingredientes también nos lo dicen. Ahí dice que no es consumible para menores de 18 años, no lo dejemos al alcance de menores de edad, como son los niños, y no es consumible para las mujeres embarazadas. Así que, les diré que este sabor es de plátano con crema de cacahuate y caramelo y avellanas. Este líquido fue el primer líquido que tuve, de hecho el primero que tuve ya no tengo su botecito de líquido, era uno de chicle de manzana. Me venía con el equipo que estoy ocupando actualmente, que en líquidos próximos se los presentaré, y le haré a nuestro caso respectivo video, ok. Ahí se puede ver, un poquito de líquido, la verdad ahorita ya no se da nada de ese líquido, no los tiro nada más porque pues, para tenerlos ahí como de recuerdos, que fueron los líquidos, ¿no? Este es un tomo de 60 mililitros yo creo, y lo ocupo en cero de nicotina, ya que a mi no me gusta eso de, de por si no me gusto el cigarro, ¿no? El siguiente líquido es, un poni, de la marca anónimo, este líquido es un sabor, paleta, de lima limón, ahí dice que está a cero de nicotinas, y es un líquido de 60 mililitros. Por este lado, ya no se le dieron las instrucciones, pero es igual que todos los líquidos. Los mismos ingredientes, y este líquido, es el poni, me gustó mucho la verdad, lo recomiendo, muy muy bueno. Del poni hay otro líquido que no es el mismo, no es el mismo nombre, pues, ni es de la misma marca. Este puede ser que es reciente, que lo compré hace como tres meses, a lo mejor. Pero, pues, me gustó mucho la primera vez que lo compré, y se lo recomiendo. Este siguiente líquido es de manzana verde, con menta, ¿ok? Es de la marca, high and oil, y algo así. Es de 60 mililitros, y tiene cero miligramos de nicotina. Ahí se dice las instrucciones, a ver un nombre de la cierta, y un código QR, y su código de barras, para marcarlo, y que vean que es totalmente original. Y, bueno, ahí está la marca, entonces, ahí dice los 60 mililitros, y el cero de nicotina. Muy bueno también, últimamente he estado comprando puros líquidos, que traen menta. Me acuerdo de ese líquido, este, no era tan mentoso, así que al de la tienda le pedí que se condiciona un poquito de, que sea más menta. Bueno, sí, no era ningún problema, me puso un líquido que era de esforza blancas, muy, muy mentoso, se le puede llamar así. Me gustó mucho, y también se los recomiendo con los anteriores dos. Ya saben las instrucciones de este, pero es igual, no tiene que estar al alcance de la tienda, tampoco es consumible para personas que sean menores de edad, pero, por ejemplo, este, 13 años, 15 años, no pueden consumir estos líquidos, ni mucho menos mapear. Y obviamente, no tienen al alcance de mujeres embarazadas. Este otro líquido, es de lichy, este ya es de una capacidad más grande, este 100 mililitros. También se los recomiendo, muy, muy rico. Es de lichy, es difícil de, ahora sí que, voy a decirles a qué sabe lichy, porque es un sabor muy, muy distinto a otras grutas. Es demasiado dulce, ¿sí? Es muy dulce. Este ahora sí que es para las personas que les gusta, en realidad, los líquidos postrosos, que son muy dulces. Bueno, ahí tenemos la marca. No, las improvisadas, disculpenme. Ahí dice el lichy, 0 miligramos, también, de nicotina. Y, pues, en la imagen, pues, es un lichy. Allá abajo dice que son 100 mililitros. De este lado tenemos sus redes sociales, tanto en Instagram, como en su página oficial. El warning, que es, más que nada, lo mismo de todos, ¿no? Que no puedo intervenirlo. Que este, este, es un producto con nicotina, y tiene que sumirse alta precaución en él. Hasta abajo tenemos, igual, los ingredientes, como siempre. El 70 VG, y 30 de penge, digo, de pese. Tenemos lo que es, nada, ya no se ven. Mujeres embarazadas. Y, lo verán aquí abajo, un poquito de líquido. Este es sencillo, hay una lichy. Aunque es uno de los terceros o cuartos que compré. Aquí tenemos esto que dice, Sweet Liquid Fizz Tropical Yummy. ¿Ok? O sea, es que el lichy es más fruta que tropical. Y ya les dije que es joven. Y aquí tenemos el Marshmallow Man 3. Este, es igual de cero miligramos. Todos mis líquidos son con cero miligramos de nicotina. Yo no ocupo ningún líquido que tenga nicotina. Por ahí tendría, yo creo, un líquido que tenga nicotina. Este tabaco, no sé qué haré con él. Yo creo que lo voy a sortear. Para que podáis hacer, le siente muchísimo el tabaco. Muy bueno, viendo. Si alguien lo quiere, ahí ya saben. Acuasen las descripciones, les dejaré mis redes sociales. A tu Instagram como Facebook. Muy bueno. Aquí un poquito. Y este líquido no es más que nada sabor a fresa. O sea, es un bombón con sabor a fresa. Este es uno de los mejores que he probado. Está muy bueno. Bien, el siguiente lío que tenemos. Tenemos esta característica carita. Y un panda en la parte de arriba. Este líquido también es muy bueno. Lo uso mucho. Es de la marca Batri. Y aquí abajo tenemos panditas de colores. Esto significa que hay tres sabores de panditas. De este lado tenemos, que es 17 mililitros. Las instrucciones, las precauciones, ingredientes. Y su barra de, este... Para ver que es original el producto. Ya está un poco sucio. Disculpenme, pero porque es que ya es bastante tiempo que me he comprado. Así que, venimos aquí. Es un poquitito, es el fondo, un poquitito. Que abajo está grabado. Y es totalmente de cristal. Está grueso de cristal, sí. Pero eso no quiere decir que vaya a aguantar caídas, ¿no? Así que, aquí es San Patrik. Pueden buscar sus redes sociales, aquí en Instagram, con el Facebook. Y seguro van a tener una página oficial e internet. Les recomiendo mucho. Me encantó a mí. Si se le percibe muy bien el sabor, a las panditas. Y, está muy buena porque también tiene un poquitito de mentol. Disculpenme, lo voy a mapear. El líquido que estoy mapeando, le haré su respectivo video, próximamente. Ya que, es nuevo. Así que, vayamos con el siguiente sabor. El siguiente sabor. Es de la marca Mixed. Yur, Uf, Luis. Cherry. Seguro varios sabrán de que es. Es de Ice. De. Serres. Aquí vamos a tener un poco todavía. Ya no se lee, pero es como todos los demás. De esta marca. Le dice que es de 60 miligramos. Miligramos, y bueno, 60 mililitros de capacidad. Cero miligramos de nicotina. La marca, se lo voy a volver a pronunciar. Es Mixed for Uf, Uf, Luis. Ok. Aquí está el tamaño. No es tan grande como el de Litchi. Que es de 100, es de 60. Aquí está el otro tamaño. Este también es de 60. Ya lo habéis comentado. Es el de manzana. Y aquí está el de Litchi. Y aquí está el de Litchi. Ok. Ahí está. Ahora aquí voy a tomar. Fotos para la factura. Pero al final vamos a poner todos los Litchi. Que les acabo de comentar. Son todos los que tengo por el momento. Y este, ahora sí les diré que el líquido que estoy mapeando lo voy a hacer por Joviden. Ya que es nuevo. Y quisiera hacerle un video especial. Vamos a esos líquidos servicios. Explicándoles un poco más de sabor. La marca. Redes sociales. Igual les digo a donde lo compré. Obviamente ninguna de esas marcas que les acabo de mencionar me patrocina. Ok. Al final les pondré. No puedo poner las marcas que aquí no lo permite. Si son canales de papeo no permite poner marcas. No sé por qué pero no me quiero arriesgar. Ahí les dije a ver si sus marcas. No creo que no vaya nada. Bajar este canal. Digo si. Sigan este canal y este video. Y a continuación les voy a poner así lo que es el equipo que yo ocupe. El equipo que yo ocupo para mapear es con. Sky. De. Sky Plus. De Vaporezo. Este es un equipo. De kit de inicio. Con el botón de inicio. Obviamente. Y a este no quiero hacer líquido especial. Ya que es bastante viejo. Bueno si es así. Como de hace dos años. Y este. Me costó en su época. Me puede ser así. Este. De 50 pesos. Les quiero que les haya gustado este video. Al suelo les voy a decir. Ahora si. Voy a hacer un poquito aquí. Estoy contándoles. Si quieren ustedes que haga un en vivo, diganmelo, igual hago un en vivo aquí en Facebook, aquí lo que es este, pero lo que es YouTube, para ir platicando un poco más sobre este canal, así que ya saben, este video lo hice y no pueden dar por qué lo hicieron en TikTok, si no me siguen, no tengo que dar por qué lo hicieron en TikTok también, para que me puedan seguir, os quiero mucho, y os vemos en otro video, bye bye. Gracias por ver el video.